Muy buenas a todos chavales y chavaladas, mi nombre es Elgi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuántas fotos has podido realizar al cabo de un año? ¿Sí? ¿No? ¿Sabes cómo mirar cuántas fotografías has hecho al cabo de un año? Pues espérate a después de la intro y te explico cómo hacerlo. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy quiero contabilizar todas las fotos que he hecho a lo largo de estos últimos años y voy a filtrarlas desde el 2017 hasta finales del 2019. Así que para ello vamos a utilizar la herramienta del Lightroom con sus metadatos para poder filtrarlas por años. Así que no me demoro más y pasemos al Lightroom. Bien, una vez que estamos en Lightroom las he seleccionado todas las carpetas que tengo de todos los modelos de cámaras que he utilizado a lo largo de estos últimos años y le he dado aquí a la pestaña de metadatos. Como podéis observar he filtrado las del 2017, 2018 y 2019. En 2017 empecé a contabilizarlas a partir de agosto o septiembre, ya que fue cuando empecé a dedicarme más en serio a la fotografía. Como podéis observar en 2017 contabilizamos 2.785 fotografías. Luego en 2018 ya me lo tomé más en serio y contabilicé 19.483 fotos y ya para 2019, como podéis observar, fue bajando drásticamente a 10.512 fotografías y esto tiene una explicación. En 2019 ya me di de alta como autónomo y tenía que ejercer más como empresario que como fotógrafo, ya que diversificas mucho más todo lo que es el trabajo. No te puedes dedicar al 100% a la fotografía, tienes que ejercer más cosas, tienes que hacer tus rentas, tus contabilizaciones, tienes que posicionarte en Google, tienes que hacer tu página web, tienes que hacer tus redes sociales, etcétera. Por lo tanto dispones de menos tiempo para hacer fotografías. Como podéis observar, dependiendo del año, tengo más o menos fotos. Ahora, cara a 2020 voy a hacer seguramente muchísimas menos fotos, ya que no me dedico 100% a fotografía social, que es donde más fotografías puedes llegar a hacer. 2019 además fue un año muy, muy intenso, pero la verdad que hice muchísimas menos fotos. ¿Por qué? Porque vas buscando mejores encuadres, mejor calidad. Ya no disparas tanto por disparar. Es decir, haces muchas menos fotos, pero de mayor calidad. Y así es como puedes contabilizar tus fotos por años, siempre y cuando utilices un mismo catálogo para todas las fotos y para todas las cámaras. Que en capítulos futuros, si queréis, podemos enseñaros cómo hacer catálogos de años o catálogos de cámaras, etcétera. Pero eso me lo tenéis que dejar en la cajita de los comentarios. La verdad que no me quiero demorar mucho más con este vídeo. Así que pasemos otra vez a cámara y os explico un poquito más. Bien, la verdad que es un vídeo muy, muy corto, pero tenía ganas de contabilizar todas las fotos que he hecho en estos últimos años. Y como podéis observar, de 2017 a 2019, tan solo he hecho 32.780 fotografías. Que para un fotógrafo profesional pueden ser muy pocas, pero para un amateur avanzado pueden ser muchísimas, ya dependiendo de cómo dispares. Si disparas en ráfaga lo mismo se te queda hasta corto este número. Pero es así. Yo cada vez me centro más en crear fotografías de calidad y disparar mucho menos. Es decir, buscar el reencuadre perfecto y fotografiar. No fotografiar por fotografiar y de 100 fotos a ver si sale una buena. Si pretendo buscar una foto buena, a lo mejor hago 3 o 4 fotos, no hago 10 o 20 o 30, como hacía antes. Y me centro mucho más en hacer la foto que quiero. Pensarla, estudiarla, buscar la hora, la zona adecuada y hacer esa fotografía. No hacer fotos por hacer. Así que es verdad que este año he hecho muchísima más fotografía con el móvil y no es que haga fotografía a nivel profesional con el móvil, sino buscar una ubicación y pasar varias veces para determinar qué hora es la mejor en esa ubicación para hacer fotos. Y lo voy haciendo con el móvil. Ya en el momento que tengo la hora y la ubicación, entonces es el momento de hacer la fotografía con la cámara y no estar disparando por disparar con la cámara. Ganas mucho a más utilidad a la fotografía, ahorras vida útil de esa cámara y al final el resultado es muchísimo mejor. Ya como siempre deciros chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadme un buen like. Si tenéis alguna duda o queréis aportarme algo, escribirme en la cajita de los comentarios que yo estoy encantado de atenderos a todos. Y poquito más chicos, como siempre, por aquí abajo os dejo mis redes sociales, aquí te dejo mi icono para que te suscribas si todavía no lo has hecho y aquí un vídeo que estoy seguro que te puede interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!